Bueno, pues comenzamos la segunda hora de Gente Brillante, como siempre hablando de el desarrollo personal, el desarrollo profesional, como sabemos todas estas habilidades que nos van a ayudar a hacer nuestra vida mucho más feliz, mucho más plena en todos los sentidos, en el área personal, en el área profesional, con nuestra familia, con nuestra gente, con nuestros amigos y poder resolver cualquier problema que se nos vaya presentando en la vida de todo tipo. No es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Y desde ahí pues tenemos una estupenda invitada, que es además amiga, colega, que además trabaja con nosotros en Darte, nuestra queridísima Estíbariz, Liz para los amigos. Y bueno, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va? Muy bien, encantada de compartir este ratito contigo y con todos los oyentes y espectadores también. Claro que sí. Pues estamos aquí además en los estudios de Darte, en el despacho nuestro. Sí, porque estamos ahora de mudanzas, con Libertad FM y todo esto. Entonces, bueno, pues estamos ahí buscando unos estudios súper chulos para seguir haciéndolo. Y mientras tanto, pues lo vamos a estar haciendo por aquí, por Darte. Para los que trabajamos aquí día a día, hoy es un día de recreo, de ver a caras nuevas y excelente día de visitas. Claro que sí, claro que sí. Pues mira, estamos hablando del estrés especialmente en este programa, Liz. Y como tú además eres una gran especialista en el mundo tanto del coaching como de la PNL, en la que estás haciendo grandes progresos. Bueno, pues quiero que tengamos tú y yo una conversación sobre la PNL y el estrés. Es decir, cómo la PNL puede ayudarte a resolver las dificultades que tenemos con el estrés. ¿Cuál es tu punto de vista? Pues mi punto de vista y mi experiencia, te puedo decir. Es fundamentalmente hablar de las experiencias de lo que más interesante me parece. A mí la PNL me ha ayudado mucho. Por ejemplo, en estos momentos me está ayudando. Ahora que estoy hablando en público, que tengo caras nuevas. No te digo nada, pero son más de 5.000 personas que te van a ver. Pues fíjate que ni me tiembla el pulso. Y te escuchan unas tantas más, que no lo tenemos medido, pero cientos de miles. Y ni la voz me tiembla, ni estoy tan nerviosa como lo estaba antes al hablar en público, al sentirme observada, al tener todo este parafernalia delante. Y la PNL a mí me ha ayudado mucho a gestionar esa emoción de nervio, de empezar a sudar, de empezar a temblar la voz, de repente quedarme bloqueada y quedarme, como se dice habitualmente, en blanco. Yo sentía que me quedaba en blanco y nunca estamos en blanco realmente. Pero la emoción me embargaba. Y a mí me ayudó especialmente a gestionar mi emoción. Los anclajes, fíjate que en estos momentos, yo ahora mismo estoy anclada. En estos momentos me anclo a una imagen, a un espacio, a un sonido, a un color. Claro, por ejemplo, vamos a poner en situación, ¿vale? Tanto a los oyentes como a los televidentes, ¿no? Estamos aquí, hemos tenido que poner unos focos, los micros, los cables, dar un poco de sensación de nervios, ¿no? Es decir, estoy en una situación que te impone, ¿no? Entonces dices tú, me anclo. Y entonces hay gente que dice, no, pues es muy complicado ese anclaje. Es que simplemente a lo mejor recordar una situación o un momento donde hayas estado tranquila y traértelo en este momento, aunque sea por un momento, ¿verdad? Eso ya es un anclaje. ¿Cómo lo haces tú, Liz? Pues fíjate que para mí aquí, en este espacio, es muy fácil porque tengo este color detrás que para mí es un anclaje. Yo me he formado, como sabes, en la escuela, en un aula en el que teníamos de fondo este color y tuve que hacer muchas presentaciones delante de mis compañeros, muchas dinámicas, hablar de mí, que es precisamente a mí lo que me costaba, ¿no? Me costaba. Te costaba, ya no, ya no. Me costaba especialmente, ¿no? Entonces para mí fue un anclaje el color. También me recuerda al éxito, al éxito personal de en esos momentos, en ese espacio, en esa situación, superar ese miedo, ¿no? Y yo tengo anclado el momento, por ejemplo, en el que hicimos la TED, en el trainer de PNL, que lo hice con María, pues tengo muy anclado ese momento de éxito personal para mí, de haber conseguido hacerlo de una manera más exitosa en cuanto para mí lo que es el éxito, ¿no? Pues eso, no me tamblase la voz, que sí me emocioné, pero porque era un tema emocionante y un tema mío personal. Y el color a mí me daba la tranquilidad que me había dado toda la formación, todo el proceso, todo el crecimiento, todos los días con Fran Pusseli, todo ese aprendizaje brutal de conocer a esta persona que estoy, que estamos a punto de recibir en la escuela, además, que ya solo su presencia, pensar en él y ver la foto también delante de mí en esos momentos de presentación de la TED, son anclajes en imágenes, en colores, que me llevan a la tranquilidad, a la confianza en mí misma, de si aquel día lo superé, si aquel día lo hice bien, hoy, delante de estos micrófonos, delante de las cinco millones de personas que nos ven y que nos escuchan, pues también, ¿por qué no? Es traerte ese recuerdo de éxito con todo lo que viviste en ese momento, ¿no? Y todo lo que te rodeaba, el color, las personas, la sensación de poderío, decir, guau, después de un año de formación, aquí estoy, ¿no? Ahora. Claro que sí, fíjate que yo te he conocido también en todo este proceso de crecimiento tuyo personal y es así, o sea, no solamente es en el caso de Liz, sino que realmente cualquier persona, independientemente de desde dónde partamos, porque la gran mayoría de la gente tiene miedo a lo haré en público y tiene miedo a exponerse por una cuestión de supervivencia lógica y normal. Entonces, es un proceso, evidentemente, esto no es de la noche a la mañana, vas a perder todo el miedo, pero es un proceso donde estás, de alguna forma, reaprendiendo nuevos caminos neuronales, precisamente, para poder conectar desde otro lugar, desde el lugar de la tranquilidad, desde el lugar de yo puedo, yo lo puedo conseguir y cambiando un montón de patrones de pensamiento, un montón de patrones emocionales, de lenguaje también, ese lenguaje interno que continuamente nos estamos hablando nosotros mismos, para que al final el comportamiento sea un comportamiento adecuado a lo que realmente queremos transmitir. Y en tu caso, pues es, fíjate, ¿no? Cómo te estás dirigiendo en los micrófonos, cómo estás. Y no solamente eso, sino que vas, además, directa al estrellato, no solamente haciendo las labores que estás haciendo ahora con nosotros, sino también a la hora de empezar a formar otras personas, ¿no? Y haciendo lo más importante, creo, Quique, que es diciendo sí. Ahora, cuando me has propuesto hace diez minutos esta entrevista, es decir, atreverte y practicar, es decir, no me puedo quedar en aquella TED, no me puedo quedar en aquel momento, sí, vale, ya lo superé, no, no, esto es práctica, práctica, exponerse, decir que sí, me atrevo, puedo, y no dejar de retarse a uno mismo al final, ¿no? Es divertido, además. Es fundamentalmente divertido. Hay un punto de estrés, ¿no? De decir, joder, sé que me estoy exponiendo y puede salir mal, ¿no? Pero aún así, venga, lo hago. Y pase lo que pase, pues mira, oye, si sale mal, pues sé que lo puedo gestionar. Es adrenalina. Yo ahora lo que siento es adrenalina. Y es reto personal. Y es, venga, hoy me reto. Y hoy ya mi zona de confort se ha expandido. Efectivamente, es mucho más grande que la de ayer o que la de hace media hora. Entonces, es divertido, tiene ese punto de adrenalina, de... De mejora personal. Vamos a más, ¿no? De asomar. Claro que sí, de mejora personal. Antes hablabas también de Frank, precisamente. Es una de las personas que también ha pasado por estos micrófonos y ha venido también a la radio y ha estado en Mindalia Televisión, donde precisamente Frank nos habla de cómo desarrollar habilidades desde ahí, desde, por ejemplo, los anclajes. Él nos habla de los seis pasos a la libertad, ¿se lo recuerdas, no? Cómo conseguir cambiar tu estado emocional muy rápidamente. Y él nos habla además de cómo... Claro, todo esto hay que practicarlo y prepararlo. Entonces, él nos dice de trabajar durante 90 días seguidos, todos los días, trabajando, cambiar tu estado inmediatamente. Es decir, pasar de un estado, por ejemplo, de miedo y desarrollar esos seis pasos para llegar del miedo, por ejemplo, a la tranquilidad. Si queréis, lo recordamos. Por favor. El primer paso, sobre todo, era reconocer el disparador, ¿vale? Es decir, por ejemplo, tienes miedo, ¿no? Dices, voy a hablar en público, ¿no? Sí. Entonces, lo primero que te surge es el miedo. ¿Y dónde está ese disparador? Normalmente, yo, por ejemplo, en el miedo me sube por aquí una sensación intensa y se me pone en la garganta. Y se me pone un nudo en la garganta. Por eso luego nos tiembla la voz, etcétera. Pero al final, ese es mi disparador. Siento un pequeño, una pequeña o grande sensación ahí, ¿no? Ese sería el primer paso. Luego, el segundo paso es respirar. ¿Vale? Tomas una respiración. ¿Qué estamos haciendo con esta respiración? Están cortando el proceso de, normalmente, cuando sube por aquí, luego dices, ostras, tengo un nudo en la garganta, a continuación te empiezan a temblar las piernas, los brazos, la voz, la taquicardia, te aparecen imágenes de ti mismo fallando en otras ocasiones. Entonces, cuando respiramos, lo que acabamos de hacer es cortar. Hemos cortado ese proceso que, en principio, se iba a disparar, ¿no? Entonces, respiramos. El tercer paso es pregunta y respuesta. ¿Y qué es esto de la pregunta y la respuesta? Primero, preguntamos qué emoción o qué estado quiero tener en estos momentos. Esa es la pregunta. Y la respuesta sería, pues si tengo miedo, quiero tener... Tranquilidad. Tranquilidad. ¿Vale? Eso es. Perfecto. Ese sería el tercer paso. El cuarto paso es generar un momento en el que tú hayas tenido tranquilidad en tu pasado. Especialmente si puede ser un momento muy especial, pues en mi caso, que lo tengo, que lo he dicho muchas veces, es irme a la playa. Estoy en la playa, tumbado, el mar a mí me conecta mucho, me pone mucho las pilas, pero me relaja muchísimo también. Entonces, esa sensación de tumbarme en la tumbona, la playa vacía, ya se ha ido todo el mundo y ves las olas, el sonido, las sensaciones y sobre todo la sensación de bienestar que tengo en todo mi cuerpo, incluido evidentemente en mi garganta. Entonces, lo que hago es construir visual, auditiva y kinestésicamente, es decir, imagen, sonido y sensaciones. ¿Vale? Lo vuelvo a recuperar en ese momento. Ese es el cuarto paso. El quinto paso es nombrarlo. Es decir, en este caso es relax o playa o tranquilidad. Entonces, lo digo en voz alta. Recuerdo eso y lo digo en voz alta. Y a partir de ahí, el sexto paso es volver al presente. Vuelvo al presente. Estos seis pasos, al principio, nos pueden llevar tres, cuatro minutos hasta que lo hacemos, ¿no? Porque sobre todo el paso cuarto, donde tenemos que irnos al pasado, buscar una situación. Pero una vez que ya tenemos eso, la siguiente vez que lo hagas, en lugar de unos minutos a lo mejor, son unos segundos. Y después de practicarlo esos 90 días, ¿vale? Al final te sale así, rapidísimamente. Y eso es lo que, de alguna forma, Frank nos enseña con esos seis pasos a la libertad. Que es una forma muy sencilla de pasar de ese miedo a la tranquilidad. Sencilla y efectiva, ¿eh? Yo que la he practicado mucho y no sé qué opinas tú, Quique, pero me parece interesante en esta dinámica. Por ejemplo, yo la he hecho antes de entrar en la sala. Es decir, yo, en cuanto me has propuesto la entrevista, o sea, yo no espero a que el disparador, o sea, que aquello ya se me desborde. Claro, claro. De, me ha propuesto, hoy tengo una entrevista, me van a escuchar, me van a ver, me van a observar. Sino que, previo al momento, yo ya me estoy posicionando en esa emoción que quiero traerme, ¿no? Yo ya estoy visualizando, escuchando y sintiendo todo lo que necesito ver, escuchar y sentir para estar expuesta y para estar en ese momento que para mí no es lo más cómodo del mundo. Pero que, por supuesto, lo puedo hacer y exitosamente, ¿no? Entiendo que es recomendable hacerlo antes, ¿verdad? No esperar a que aquello se nos desborde. Ahí es que has dado la clave, has dado la clave, ¿no? Porque muchas personas dicen, ¡ay, qué bien! Me encanta lo que acaba de decir Quique, me lo voy a apuntar los seis pasos y venga, lo voy a practicar cuando esté en el momento de tensión. No. Ahí está el error. ¿Por qué? Porque todo eso, como bien dice Frank, vamos a practicarlo cuando todavía no estemos en esa situación. Porque cuando vayamos a estar en esa situación, en lugar de esperar a estar aquí arriba y que todo ese proceso de miedo, de tensión, de 0 a 10, que esté en un 10, voy a sentir el primer paso que es la sensación, el dolor de garganta, ¿no? O esa bola en la garganta que se me pone. Ahí es cuando necesito desarrollar los seis pasos a la libertad. Además, se llama seis pasos a la libertad porque te da la opción de que tú elijas, en lugar de ser un autómata o un robot que automata, es decir, ir a la muerte directa, lo que se dice, y no decidir tú por ti mismo lo que tú quieres conseguir. Entonces, lo que como bien dices, es importante que cuando preveamos que voy a tener alguna charla, alguna cosa que me va a generar esa tensión, esa sensación de miedo, ¿no? Empezar antes de entrar en ese contexto y en esa situación y entrar ya con ese cambio de estado. Desde ahí, el cambio va a ser brutal. Y la verdad es que es una pasada. En el fondo lo que estamos haciendo es volver a conectar con nuestro libre albedrío, con nuestra capacidad como ser humanos de elegir. Y eso es lo que la PNL nos da, ¿verdad, Liz? Sí, sin duda. Y los sistemas representacionales, fíjate, yo creo que una de las cosas, estas dinámicas, fantástico, ¿no? Pero también poder elegir y practicar en qué sistema, en estos momentos y en este entorno, a mí me conviene estar, ¿no? Me conviene estar en el visual. Ahora mismo aquí delante de ti, delante de las cinco millones de cámaras y de personas. No son cinco millones, son cinco mil, pero bueno, cinco millones también está bien, ¿eh? A ver si subimos la audiencia. Claro, he invitado a mi quino a quedarse en la oficina un ratito y quedarse fuera de… A tu quino estésico, claro. Y que entre mi visual y mi digital para aportar y para estar en un estado que me convenga y que aporte, ¿no? Al final, lo que buscamos es dar toda esa serviduría que todas las personas tenemos dentro. Cuando estamos nerviosos, no podemos dar esa serviduría porque estamos en modo supervivencia. Y en el modo supervivencia poco podemos aportarle al mundo, ¿no? Con sobrevivir, suficiente. Sin embargo, si estamos en el modo tranquilo de aprendizaje, de desarrollo, desde ahí va a ser mucho más probable que saquemos nuestra mejor versión, ¿no? Y eso es lo que precisamente estás diciendo. Los sistemas representacionales lo importantes que son, primero entender cuáles son los tuyos naturalmente y sin hacer nada cómo surgen, cómo fluyen, pero luego decidir qué sistema representacional es el que tú quieres que ahora mismo tenga el toro por los cuernos, ¿no? Y como bien dices, ahora para hacer un programa de radio, de televisión o de tal, o cuando eres formador, el visual es el más indicado. No obstante, con gotitas del kino de vez en cuando para poder conectar con la gente y con gotitas también del digital donde da esa parte de rigor, esa parte de credibilidad también fundamental, ¿no? Esto nos lo enseñó muy bien Puseli, es un maestro durante una charla, aunque sea de media hora, aunque sea de tres horas, y por eso comunica tan bien y por eso llega a tanto público, ¿no? Porque en 30 minutos está en kino, está en digital y está en visual y por lo tanto tiene a 3.000 personas enganchadas porque llega y comunica y transmite a todos ellos. Claro, como él dice, es un comunicador profesional porque él sabe cómo gestionar y lo que dice él, en realidad estoy manipulando, pero manipulando desde un punto de vista muy positivo. La palabra manipulación, evidentemente sabemos que tiene connotaciones de que el otro haga lo que yo quiero que haga en contra de su propia voluntad. No, cuando hablamos de manipular es tocar, es afectar, es influir en las otras personas y lo estamos haciendo, queramos o no, estamos continuamente influyendo, ¿no? Entonces, sabiendo que influimos, sabiendo que comunicando estamos influyendo en los demás, vamos a buscar ese ganar-ganar, vamos a poder estar bien. Entonces, como bien dices, anclajes, seis pasos sobre libertad, sistemas representacionales, pero es que además tenemos un montón de herramientas más, como el metamodelo, por ejemplo. Bueno, bueno. Con el puedo-no puedo, el tengo-qué, todas esas cosas, ¿verdad? En que, bueno, estos patrones y estas tendencias a omitir, a generalizar, a distorsionar, ¿no? Estos tres fundamentales que, quién más o quién menos, y depende también qué sistema representacional tengamos, tendemos más a uno o a otro. Cuando conocemos eso en nosotros mismos, es decir, yo el metamodelo lo integré conmigo misma primero. Y ahora ya sé transmitirlo y sé pillarte a ti en un patrón, ¿no? Pero antes me he tenido que pillar a mí, ¿no? Cuando dices, es que la gente está en contra de mí. La gente. La gente. No sabemos el daño que nos estamos haciendo inconscientemente, ¿verdad? Cuando decimos esa frase que parece como que la soltamos, como si es parte de nuestro lenguaje normal. No, no, es que estás diciendo que la gente, o sea, el subconsciente, fijaos cómo lo entiende esto. La gente es la gente. ¿Quién es? La gente. El mundo, ¿vale? Y decir que está en contra de mí significa que hay conflicto, hay pelea, hay dificultad. Entonces tu subconsciente dice, hostia, la gente. Y se pone alerta. Sí. Y además está en contra de mí, está buscando problemas. A la defensiva. Y entonces, claro, parece que hemos dicho una frase así como que, y cuando realmente lo que queremos decir es que mi jefe y el vecino, tuve una pequeña conversación con ellos y no me aplaudieron o me miraron un poco mal. Que es muy distinto a que el subconsciente se ponga alerta. Pero no solamente con eso, con el nunca, es que nunca hago nada bien. Fíjate en el nunca hago nada bien. Esa tiene varios, ¿eh? Esa tiene todo. Eso nos genera estrés a tope. Entonces, el metamodelo nos sirve para pillarnos. Es una especie de detector de mentiras, ¿no? Porque en el fondo es una mentira. Nunca hago nada bien. Es una gran mentira. Entonces, el metamodelo es un detector de mentiras para romper precisamente todas estas chorradas que nos decimos que nos llevan al estrés. Relativizar también, ¿no? Y ver, simplificar la realidad, que no es nuestra realidad como la hemos transformado o pintado o visto, ¿no? El metamodelo es, para los que hacemos sesiones, es de lo que… Bueno, esa semana en la que Celia de Austria nos cuenta el metamodelo, ya somos todos metamonstruos y estamos alerta. Y se crea como una antena en la que primero por uno mismo y así debemos empezar a trabajar el metamodelo y luego con los demás, ¿no? Y es fundamental en la comunicación para con nosotros y para con los demás el tener muy claro esas tendencias y trabajar mucho el lenguaje. El lenguaje nos afecta muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Todo lo que nos condicionamos con… Realmente, además, nuestro estado emocional continuado depende mucho de nuestro lenguaje, pero no porque lo hablemos, es que también lo pensamos. Es decir, nuestros pensamientos son en español. Al final, la PNL a mí, por lo menos, me ha ayudado mucho a alinear lo que pienso, lo que siento, lo que hago, ¿no? Al final, me ha equilibrado esas tres partes importantísimas, ¿no? Si yo hablo según pienso, también voy a actuar así en línea, ¿no? O esa es la coherencia que todos deberíamos perseguir y lo que nos ayuda mucho la PNL, ¿no? A tener en equilibrio el pensamiento, el lenguaje y la acción, ¿no? Y esas tres variantes tan importantes. Sí, al final, la PNL lo que nos sirve es como herramientas muy concretas para vivir mejor, para estar mejor, para tener mayor bienestar y mayores opciones cada vez que nos encontramos con una dificultad o con un bloqueo, ¿vale? Pero los bloqueos los vamos a tener. Es decir, en el momento en el que sales a la vida, la vida te está invitando a cambiar. Y cuando hay cambios, hay conflicto. Y cuando hay conflicto, muchas veces nos enganchamos y lo pasamos mal. Tenemos ese estrés que nos decían las invitadas anteriores y lo pasamos mal. Entonces, la PNL nos sirve muchísimo, no solamente para acudir concretamente con un anclaje o con los sistemas representacionales, sino prevenir incluso. Porque en la medida que tú aplicas todo esto en tu vida, te hablas mejor, te escuchas mejor, piensas mejor, sientes mejor y actúas mejor. Y al final dejas de ser ese walking dead, ese zombie, ese muerto viviente, que estamos todos como automata, robots, a volver a conectar con tu esencia, con tu libertad de acción, con tus posibilidades, etc. Fíjate que hay otra cosa, otra de los fundamentos de la PNL que me encanta, que es el uso sistemático de la negación. Bueno, qué importante, qué importante conocer el uso sistemático de la negación. Claro que sí. Qué importante en el día a día y qué importante con incluso los nenes. Yo tengo sobrinos mellizos pequeñitos, siete añitos tienen. Y qué importante desde chiquitines inculcarles esta manera de hablar y de expresarse. Es que podría ser un juego, ¿verdad? Es que es un juego y puede ser un juego con ellos. Yo al final todo el desarrollo personal a ellos se lo transmito de manera de jugando y divertida, para que lo entiendan y que lo integren mejor. Qué diferente es decir, estoy cansada, no es un día enérgico, no es un día muy enérgico, no estoy a tope de energía. Qué importante, esto es una mierda, bueno, esto no es tan bonito como me esperaba, ¿no? Por ejemplo, es decir, esos sustantivos negativos que tanto tendemos a tener en nuestro vocabulario, qué importante utilizar los positivos. Porque la gente no lo sabe, yo no lo sabía, al menos hasta que nos lo explicó Frank, que realmente cada uno de esos sustantivos lo que hace es ir a sacar un fichero o un cajón donde de alguna forma te entrega todo lo que acabas de verbalizar o de pensar. Es decir, si dices, todo es una mierda, mi mente o mi subconsciente va a la palabra mierda, al ficherito mierda, que es una especie de atajo, y entonces lo abre e imaginaos todo lo que sale ahí. O sea, sale lo peor de lo peor de todas las cosas que he vivido en la vida. Y es verdad que a lo mejor ya ha sido un día de mierda, como estamos diciendo, porque no ha sido un día bueno. Pero fijaos, si digo, no ha sido un día bueno, ¿a dónde va a ir mi subconsciente? Al ficherito de bueno. Al final es lo mismo. Pero fijaos el subconsciente en la distinta forma que tiene de generar en tu cuerpo una cosa u otra. Dices lo mismo, pero la sensación es muy distinta. Entonces, fijaos además que hicieron una investigación, según nos contó Frank, en el que resulta que cualquier persona, si cogíamos los nombres, o sea, los sustantivos estos, pero también los adjetivos o los verbos, que tenían una connotación positiva o negativa. Hay algunos que son neutros, ¿no? Andar, caminar, positivo o negativo. Pero, por ejemplo, destrozar o maravillar. Esos tienen connotación positiva o negativa. Entonces, resulta que cogieron el 90% de nombres, de palabras, tenían una connotación negativa y solamente un 10% positiva. Entonces, claro, si nos vamos ahí, evidentemente bastante bien estamos la gente del mundo si tenemos ese tipo de vocabulario y ese tipo de lenguaje, ¿no? Con lo cual, lo que dices, cada vez que pillemos a alguien, o cada vez que escuchemos una palabra negativa, ¡ping! Que nos suene el ping y yo cambiarlo. Cuando alguien diga, es que esto es una mierda. Es decir, para esta persona esto no es maravilloso. Me decía mi sobrino, Lucas, siete añitos, ¡qué rollo, tía! Y venía, ¡qué rollo, tía! Y al final, ahora, hace semanas, viene diciendo, no ha sido muy divertido. ¡Ay, qué bueno! ¡Genial! ¡Qué diferencia! Le estás enseñando. ¡Qué diferencia! A mí me hizo mucha ilusión ese primer día que me dice, no ha sido muy divertido. Muy bien. Ya lo vive desde otra manera. ¡Qué guay! Ya el rollo y la postura incluso le cambia mucho. ¡Qué rollo! No, pues no ha sido muy divertido, tía. Es importante, ¿no? Inculcar esto ya desde chiquitines. Pues sí, sí. Y además, en los medios de comunicación, como es este programa, vamos a cumplirlo y vamos a decir palabras positivas, aunque sea para denostar una situación o tal, siempre utilizando el uso sistemático de la negación para poder expresar cualquier tipo de situación. Bueno, envenenarnos al final, porque son pequeños venenos que no nos damos cuenta, invisibles, pero que se van quedando ahí, acumulando ahí, y al final del día, ¿por qué estaré tan agotado? ¿Por qué estaré tan hecho polvo? ¿Por qué me dolerá la cabeza? Pues porque nos hemos metido una dosis de veneno que desconocemos, ¿no? Y cuando lo conocemos, ya estamos obligados, sí o sí por nosotros y por nuestro entorno, por el bien de nuestro... Porque al final nos modelan los niños y especialmente los niños, según hable yo, según hable su madre, sus padres, nos van a modelar y nos van a... Todos modelamos y ellos desde chiquititos mucho más, ¿no? Es que además es parte de la naturaleza. La naturaleza está continuamente modelando. Los cachorros modelan a sus padres, ¿no? Y los padres a las crías, ¿no? Las que queremos que modelen. Eso es, eso es. Vamos a ver porque, claro, si nosotros mismos no somos conscientes de lo que estamos dando, claro, lo hacemos lo mejor que podemos y sabemos. No tengo duda. Pero una vez que conoces que realmente puedes cambiar y puedes desarrollar, entonces ya tu responsabilidad es dedicarle un tiempo a tu mejora personal. Si no lo sabíamos, no lo sabía. Estábamos ciegos. La toma de conciencia te lleva a eso, a la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad a la acción, ¿no? Es lo bueno de estas disciplinas y de estas formaciones. Ok. Bueno, pues se nos agota el tiempo, Liz. Realmente ha sido un placer tenerte para conversar un ratito sobre PNL, sobre cómo podemos reducir el estrés con todo este tipo de cosas. Practicando, practicando, practicando y viniendo a ver el viernes a Frank. A Frank y cada vez que venga a España, pues acercarnos a él y a esta disciplina tan beneficiosa. Lo tenemos, tenemos la suerte de colaborar con él, con Frank, con el co-creador de la PNL. Y, bueno, os esperamos a todos. Seguimos, seguimos caminando en este proceso de mejora personal y vamos a hacer un pequeño descanso y ahora entramos con una nueva sección que se llama Brain Training. Bueno, pues empezamos una nueva sección aquí en Gente Brillante que se llama Brain Training, que son pequeñas pistas, distintas posibilidades que tenemos todas las personas para sacar el máximo partido a nuestro cerebro. Vamos a intentar hacer esta sección cada cierto tiempo, sobre todo para ayudarnos a dar lo mejor de nosotros mismos, poder memorizar mejor, poder utilizar mejor nuestro cerebro, qué tipo de alimentos son buenos para nuestro cerebro, qué cosas o qué ejercicios podemos hacer para mejorar nuestra memoria, para poder recordar cosas, situaciones, incluso para personas que necesiten desarrollar esas habilidades y vean que poco a poco pues están perdiendo esas técnicas, ¿no? Porque además lo que estamos hablando, cuando hablamos del cerebro, estamos hablando de técnicas, no tanto de tener una mejor o peor memoria, sino técnicas de aprendizaje. Esto nos va a servir para poder precisamente, una vez que las practiquemos, sentir que tenemos una mejor memoria. Todo eso nos va a dar mucha mayor autoestima, mucha mayor fuerza, mayores beneficios en todos los sentidos, a nivel personal, a nivel profesional, etcétera. Si eres de las personas que se te olvidan los nombres nada más alguien se presenta contigo o en un momento dado se te olvida el PIN de la tarjeta o la tarjeta de crédito o el número del banco o los números en general. Bueno, pues todo ese tipo de cosas vamos a intentar daros pistas para que podamos aprender mejor y podamos desarrollar esas capacidades que todos tenemos. Ya os digo, no es una cuestión de tener un mejor o una peor cerebro, porque todos tenemos una muy buena capacidad, sino aprendizaje, técnicas de aprendizaje. Así que vamos a empezar. Brain Training aprovecha las capacidades secretas de tu cerebro, porque todo el mundo tenemos esas posibilidades. Como veis aquí tenemos al señor Mota, ¿vale? Las personas que nos estáis viendo, nos estáis escuchando por radio, vamos a ir también explicando cada una de las cosas que vamos exponiendo. Bueno, pues una de las cosas fundamentales para entender el mundo del cerebro es, yo lo explico precisamente con esta palabra, Mota Feo, ¿vale? No es que el señor Mota sea feo, aquí sí que le sacamos con una cara así un poco, pues, de paleto, ¿no? Digámoslo así. Nos sirve como acrónimo, ¿vale? Vamos a utilizar mucho los acrónimos. Mota, para el primer acrónimo, la M, la letra M, significa motivación. Es decir, si yo tengo motivación por aprender algo, lo voy a aprender. Si no tengo motivación, va a ser más complicado. Con lo cual, en el momento en el que yo no tenga motivación, necesito buscar una motivación. Es decir, si yo me voy a presentar a un grupo de personas y no tengo ningún sentido de la motivación a la hora de conocerles, difícilmente me voy a quedar con sus nombres. Sin embargo, si me motiva a conocerles por una cuestión de que me pueden abrir puertas o me pueden ayudar a conocer a otras personas o me pueden dar trabajo, es muy importante porque desde ahí va a ser mucho más sencillo acordarme de sus nombres. Con lo cual, la primera M, motivación. Si yo os dijese que la persona que vais a conocer ahora, si os acordáis de su nombre, os voy a dar un millón de euros, ¿lo recordaríais o no? No, pues claro que sí, evidentemente. La siguiente letra es la O. La O en este caso de observar. Es fundamental observar aquello que quieres aprender. ¿Qué significa observar? Observar con todos tus sentidos. Observar no solamente con la mirada, sino también sentir, conectar con lo que estás viendo, con lo que estás queriendo aprender, si es un nombre, estar muy atento a lo que esa persona te está diciendo, si es una lección o un texto que tienes que aprenderte, estar observando y observándote cómo te sientes. Es fundamental la observación. La siguiente T de técnica. Es muy importante utilizar la técnica y durante esta primera sección de Brain Training la parte de la técnica es fundamental. Os vamos a dar una serie de técnicas que os van a ayudar a recordar ciertas cosas de cierta manera. Y por último la A de estar atento. Es muy parecido a la parte de observación, pero es la parte de estar atento y actuar. Atención y actuación, que son las dos cosas fundamentales para que al final puedas desarrollar todas estas técnicas. Y luego la palabra feo, la F de formador. ¿Qué significa formador? Es decir, una vez que aprendas todas estas técnicas, necesito que las enseñes. Que seas un formador de ellas, aunque sea en petit comité, con amigos, con familiares, con quien quieras, pero que enseñes estas técnicas. Una vez que te formas, la mejor forma de aprender las cosas es enseñándolas. Luego la E de estado. Tu estado personal. Es muy importante estar bien. No estar ni con estrés, ni con sensación de miedo, ni con sensación de angustia, ni ninguna otra sensación incómoda que te impida dar lo mejor de ti mismo. Y por último, la otra O, que es la O de olvidar. ¿Olvidar el qué? Olvidar concretamente todas las emociones y todas las creencias limitantes que te dicen yo no sé, yo no valgo, yo no sirvo, etc. La O de olvidar. Hay que olvidar todas aquellas cosas que te has dicho toda tu vida con respecto a la memoria y tu capacidad de memoria que te han impedido seguir adelante. Es muy importante desarrollar esas creencias. Así que una vez que hemos puesto en marcha ya lo que es la base, el motafeo, que os acabamos de comentar, vamos a ver las 10 claves para desarrollar una agilidad y salud mental. Estas 10 claves son las siguientes. Empezamos con la primera, alimentación sana. Muy, muy importante. Si mi alimentación está llena de grasas, grasas saturadas, de azúcares, de harinas, de alimentos refinados, vamos a tener problemas porque todo mi aparato digestivo va a estar preocupado en intentar digerir todas estas cosas. Y las consecuencias de tener una alimentación de comida basura, de situaciones difíciles, etc., va a hacer que mis neuronas no estén libres de poder desarrollar toda la capacidad de aprendizaje. Entonces, la alimentación sana, ¿en qué nos basamos? Básicamente en eliminar de la dieta todo lo que es azúcares, harinas refinadas, comida basura. Con eso es suficiente porque cualquier alimento en sí que sea natural. Estamos hablando de verduras, de frutas, de todo lo que sabemos que es sano. Que luego, evidentemente, también podemos comer carne, comer pescado, proteínas, etc., pero tener una alimentación sana. Luego, al final, veremos alimentos, 10 alimentos concretamente, que nos van a ayudar muchísimo a la hora de mejorar nuestra salud mental y poder memorizar y utilizar mejor nuestro cerebro. Luego, el siguiente paso es matar hormigas. ¿Y esto qué es? No significa que vayas al jardín a buscar hormigas y a cargártelas, no. Matar hormigas significa, en inglés, hormigas es ants, A-N-T-S, que es básicamente eliminar todo lo que son los pensamientos negativos, ¿vale? En inglés es automatic negative thoughts, ¿vale? Es decir, los pensamientos negativos automáticos necesitamos identificarlos y eliminarlos, ¿vale? Esos pensamientos que muchas veces, a veces no somos ni siquiera conscientes que los tenemos, pero los tenemos. ¿Cómo los podemos identificar? Sentiendo, porque normalmente esos pensamientos negativos nos hacen sentir mal, nos hacen sentir estrés, nos hacen sentir miedo, nos hacen sentir rabia. Cada vez que sintamos esas sensaciones, vamos a ver qué pensamiento negativo automático lo ha provocado. Una vez que cogemos a esa hormiga, ¿vale?, es cuando la tenemos que poner encima de la mesa y decidir cómo podemos cambiar ese pensamiento negativo automático. No es fácil, no es sencillo, pero se puede conseguir y es fundamental a la hora de conseguir desarrollar una mente maravillosa y tener una mejor memoria. Otra de las cosas fundamentales, ejercicio. Y en este caso estamos hablando de los dos ejercicios. Los ejercicios de estas técnicas que vamos a ir enseñando, pero también lo que es ejercicio físico. ¿Qué significa esto? Que cada uno lo que pueda, ¿vale?, dependiendo de la edad, pero puede ser desde caminar hasta hacer un poquito de ejercicio aeróbico, bicicleta estática, cualquier cosa nos va a venir muy bien para desarrollar esa habilidad para que nuestro corazón funcione y nos lleve la sangre necesaria para que nuestro cerebro, nuestras neuronas funcionen perfectamente. Así que si aún no estás haciendo ejercicio, la recomendación es que te pongas en marcha y empieces a caminar, a trotar o a empezar a hacer cualquier tipo de ejercicio físico. Bien, vamos a seguir con las distintas claves, ¿vale? El siguiente es suplementos y vitaminas, ¿vale? Porque dependiendo de la época del año, dependiendo de tu personalidad, dependiendo de cómo estás, de qué es lo que necesitas, pues vas a necesitar a lo mejor generar algún tipo de suplemento. Hoy en día el magnesio, la vitamina B, la vitamina D, todo este tipo de cosas estamos, por el tipo de vida que estamos llevando, tenemos muchas carencias. Entonces cada uno es muy bueno que visitara a tu médico de cabecera, que te cuente, que te vea, un análisis de sangre podría venir muy bien, para identificar qué tipo de suplementos o qué tipo de vitaminas puedes necesitar, porque eso te va a ayudar muchísimo a la hora de mejorar tus habilidades y tus competencias, a la hora de poder utilizar mejor tu memoria y tu cerebro, ¿vale? Tener un cerebro activo, tener una memoria absolutamente desarrollada. Otra de las cosas fundamentales es rodearte de gente sana. Observa muy claramente cuáles son las personas con las que estás normalmente. Dicen aquellos que saben que somos el resultado de las 5 o 6 personas que más contacto tenemos con ellos. Con lo cual, si estamos con personas tóxicas, si estamos con personas que nos intentan hundir, que nos machacan, que no nos dejan tener la capacidad de desarrollo personal, desarrollo profesional que tenemos o que queremos tener, vamos a investigar qué es lo que pasa por ahí. Porque no estamos hablando solamente de la pareja, estaríamos hablando también de los compañeros de trabajo, estaríamos hablando de los jefes, estaríamos hablando de los amigos que podemos tener. Evidentemente, no con todo el mundo tenemos la habilidad o la posibilidad de decir voy a dejar de estar con esta persona o con esta otra, pero sí por lo menos ser consciente de ello. Porque una vez que eres consciente, vas a poder tener las habilidades y las posibilidades de cambiar todo esto y poder desarrollar una mejor actividad cerebral. El tener gente tóxica cerca nos va a estar continuamente llevándonos a un estado de tensión, un estado de tristeza, un estado de ansiedad que no va a permitir poder desarrollar nuestras habilidades técnicas ni aprender a desarrollar nuestras capacidades cerebrales y es posible que a la larga, incluso a corto plazo, podamos estar viviendo con el freno de mano echado. Así que otra de las cosas fundamentales es rodearte de gente sana. ¡Wow! Esta siguiente técnica o esta siguiente clave para poder tener una memoria prodigiosa es muy importante y no todo el mundo la tiene y es la limpieza y el orden. Fundamental que tengas en tu habitación, en tu casa, en tu hogar, en tu lugar de trabajo un cierto nivel de limpieza y de orden. ¿Por qué? Porque lo que estás observando o cómo cuidas tus cosas es un reflejo claro de lo que tienes dentro. Si tu casa, si tu hogar, si tu oficina están hechos un desastre, no encuentras tus papeles, no encuentras tus cosas, eso está significando que hay desorden en tu vida. Si hay desorden en tu vida va a generar caos, va a generar ansiedad, va a generar una serie de miedos y de angustias que no invitan precisamente a que tus neuronas funcionen adecuadamente. Con lo cual, la limpieza y el orden son claves también para tener una memoria absolutamente prodigiosa. Siguiente punto. Dormir. Fundamental. Camino de la cama, como nos decían aquellos del grupo siniestro total. Dormir es fundamental para poder tener una memoria y una mente prodigiosa y sacarle el mayor partido. ¿Cuántas horas? Pues depende, depende. Las personas que saben de este tipo de cosas nos hablan normalmente de entre 7 y 8 horas de descanso todos los días. Pero descanso además de verdad no es simplemente estar en la cama dando vueltas, sino de verdad dormirte, poder conectar, poder descansar totalmente, que tus neuronas estén tranquilas, que tu cuerpo esté tranquilo, porque es el momento donde básicamente todas tus tensiones desaparecen. Además, como pongo aquí, según el Instituto de Salud, nos habla que dormir nos ayuda a incrementar el rendimiento laboral, nos ayuda a perder peso, muy importante para muchas personas que tenemos sobrepeso, lo que tienen sobrepeso, protege el corazón, fundamental, mejora la memoria y la atención, que es lo que estamos hablando aquí y ahora, combate la depresión, fundamental, y aumenta la felicidad y alarga la vida. Así que, si solamente seguimos estos consejos, ya nos está yendo muy bien. Así que, dormir, dormir las horas adecuadas para poder conseguir todos estos beneficios. Siguiente, tenemos la protección externa, fundamental. Somos animales y somos, además, tenemos un cuerpo, es como nuestro caparazón. Y en este caso, nuestra memoria depende de nuestro cerebro. Necesitamos cubrir nuestro cerebro, sobre todo evitando deportes de riesgo. Si los hacemos porque nos gusta, estar muy bien protegidos. Es decir, esos deportes en los que en un momento dado se necesitan los cascos, por ejemplo, el patinaje, por ejemplo, la escalada. Todo este tipo de deportes es fundamental, evidentemente, evitar el boxeo. Teníamos aquí la foto de un boxeador de O'Connor, que, evidentemente, nos va a hacer que estemos fastidiados fastidiados y que podamos tener... Bueno, de hecho, hay una película también de Will Smith que habla de que los jugadores de fútbol americano a la larga empiezan a tener problemas emocionales por todos los golpes que su cerebro ha recibido. Así que, desde ahí, es muy importante proteger muy bien tu cerebro y proteger muy bien tu cuerpo. Luego, otra de las claves fundamentales es la neuroplasticidad. ¿Qué significa esto? Entender que el ser humano, continuamente, de la misma forma que se van perdiendo neuronas, van naciendo nuevas y se van regenerando. Eso no se sabía antes, se pensaba que las neuronas se perdían directamente. Pues esta neuroplasticidad nos invita a que, independientemente de la situación, de la edad, de cualquier contexto en el que esté, puedo seguir desarrollando mi capacidad neuronal. ¿Y esto para qué nos sirve? Para practicar. Practicar esa neuroplasticidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Cambiando rutinas. Por ejemplo, si me lavo los dientes con la mano derecha, cambiarlo y lavarme los dientes con la mano izquierda. Si me duermo siempre en el lado derecho de la cama, dormirme en el lado izquierdo. Cambiar de sitio. No sentarme siempre en el mismo lugar. Es decir, cualquier cosa que tengamos, cambiar. El cambio es muy positivo para desarrollar esta neuroplasticidad. Aprender cosas nuevas, como estáis haciendo ahora en estos momentos. Es decir, cualquier cosa que nos acompañe, desde ahí, desde ese aprendizaje, nos va a ayudar a mejorar nuestra memoria. Y finalmente, la última clave y no menos importante es el estrés. Evitar el estrés. Hemos estado hablando ahora precisamente de un programa sobre el estrés para eliminar el estrés y gestionarlo. Así que fundamental desarrollar habilidades que prevengan ese estrés y que prevengan esa situación. Así que, bueno, estas han sido las 10 claves. Y quiero terminar, sobre todo en estos pequeños minutos que me quedan, para deciros 10 alimentos, 10 alimentos concretos, que nos van a ayudar a tener una memoria fantástica y prodigiosa. Vamos a empezar y os lo voy a decir. Además, me gustaría que me siguieseis visualizando lo que yo os voy a contar para que vosotros también estos 10 alimentos, no hace falta que los apuntéis, se os queden para siempre. Y que cada vez que vayáis al supermercado, cuando hagáis la compra, compréis estas 10 cositas, ¿vale? El primero es el aguacate. Y os vais a imaginar un aguacate encima de vuestra cabeza. Así puesto, ¿vale? De color verde y que no se os vaya, ¿vale? Así lo tenéis que estar así como equilibrando. A continuación, después del aguacate, seguimos hacia abajo en el cuerpo, por la cabeza, y llegamos a la nariz. Y nos imaginamos de nuestra nariz saliendo muchísimos arándanos, ¿vale? Nos salen arándanos, ¿vale? Esto es un juego de asociación que nos sirve para memorizar, precisamente. Ya veréis cómo funciona. Arándanos de nuestra nariz, ¿vale? Os imagináis arándanos saliendo a lo bestia. Luego, seguimos hacia abajo, está la boca. Y de la boca nos sale un brócoli. Un brócoli verde y nos lo imaginamos saliendo de nuestra boca. Lo sentimos, lo chupamos, lo vivimos, ¿no? Desde ahí, seguimos hacia abajo, ¿vale? Y aquí, en la nuez, en el cuello, lo abrimos. Y en realidad es un huevo. Los huevos, muy importantes, ¿vale? Y entonces, aquí en el cuello tengo huevos, ¿vale? Luego, me voy a ir a los hombros. En los hombros, ¿qué es lo que tengo? Tengo como una especie de hombreras de lechuga. De lechuga y de ensalada verde, ¿ok? Es el siguiente alimento. Luego, me voy al cuello. En el cuello tengo una especie de collar, como estos de Lady Gaga, pero de salmón. En lugar de filetes, de salmón ahumado, ¿vale? El salmón, buenísimo. Después de los filetes de salmón, tendría en los brazos, en las manos, concretamente, las tengo amarillas de cúrcuma. La cúrcuma, un antiinflamatorio fantástico. Es una especie que podemos utilizar mucho y bien y nos va a venir genial, ¿ok? Luego, tiramos hacia abajo en el propio cuerpo. En el ombligo nos salen nueces. Nueces y frutos secos, ¿vale? Buenísimos también. Y nos vamos luego un poquito más abajo. Y en la parte de atrás, donde la espalda pierde su casto nombre, de ahí notamos el chocolate negro, ¿vale? Esto puede ser muy especial. No lo imaginéis demasiado. Chocolate negro, ¿vale? ¿Ok? Y finalmente, en los pies, lo tenemos así como lleno de grasa porque es aceite de coco, ¿vale? Aceite de coco en los pies. Y nos, como que tenemos que tener cuidado porque nos podemos resbalar. Así que, muy rápidamente, coronilla, aguacate. Seguimos hacia abajo, arándanos de la nariz. En la boca, el brócoli. Y seguimos abajo, en el cuello, el huevo. Seguimos en los hombros, la lechuga, ¿vale? Las sombreras. Luego seguimos en el cuello, el collar de salmón. Nos vamos a las manos, la cúrcuma. Nos vamos al ombligo, los frutos secos. Nos vamos a la parte de la espalda, chocolate negro. Y nos vamos a los pies, aceite de coco. Así que, practicar esta regla, este pequeño juego. Y así, cuando vayáis al supermercado, hacéis el recorrido por todo vuestro cuerpo. Y os va a salir precisamente lo que necesitéis comprar para tener una memoria prodigiosa. Así que, esta ha sido nuestra primera sección de Brain Training. Espero que haya muchas más. Y que sigamos aprendiendo sobre las habilidades que tenemos en nuestro cerebro. Y cómo mejorar nuestra capacidad de memorizar y desarrollar esas capacidades para siempre. Y aquí terminamos el programa de Gente Brillante por hoy. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Nos vemos la siguiente semana con más y mejor. Hasta luego. ¡Gracias!